Música Estamos trabajando en este nuevo modelo de gobernanza denominado gobierno abierto desde el año 2018 y si entendemos por gobernabilidad este punto de equilibrio en realidad dinámico entre lo que el Estado es capaz de hacer y las demandas de los ciudadanos yo creo que el gobierno abierto nos ha ayudado a poder determinar de mejor manera cuáles son las aspiraciones y las expectativas ciudadanas en ese sentido creo que hemos venido desarrollando algunas herramientas principalmente virtuales pero también metodológicas para poder rescatar estas expectativas ciudadanas y creo que ese es el principal avance que hemos tenido desde el año 2018 adicionalmente al cumplimiento de varios compromisos que nos hemos establecido en algunas temáticas dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto Música ver de qué se trata Gobierno Abierto y en ese contexto y en ese modelo la importancia de la participación y de la ciudadanía pero también de los diferentes actores de la sociedad civil entonces creo que una recomendación es que la academia en sus diferentes niveles pueda incluir en sus programas y en sus currículos también esta temática de gobierno abierto pero también una promoción y difusión de este modelo de gobernanza que además es parte de una de las políticas públicas del actual Plan Nacional de Desarrollo desde todas las instituciones diría yo de hecho hoy en día estamos caminando hacia Estado Abierto desde este año hemos conformado estamos en un proceso de conformación de una manera distinta del Grupo Núcleo y estarían participando las diferentes funciones del Estado y los diferentes niveles de gobierno de hecho desde el año anterior hemos compartido muchas sesiones el Grupo Núcleo de Gobierno Abierto con diferentes funciones del Estado y niveles de gobierno lo cual nos ha permitido incluir en el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto también compromisos de las otras funciones ¿Cómo llegamos a determinar qué compromisos se incluyen en un programa de acción de dos años? pues lo hacemos a través de mecanismos de participación ciudadana y a través de nuestra estadía y nuestras acciones también en territorio es decir, qué es lo primero que se hace se determina con los diferentes actores no de una manera unilateral entonces creo que de esta forma hemos avanzado un poco en conocer qué es gobierno abierto pero también en vivir gobierno abierto en los últimos años por supuesto aún nos falta mucho camino por recorrer para que la ciudadanía en general reconozca este concepto y este nuevo modelo de gobernanza Sí, de hecho cuando se realizan los procesos de construcción y selección de los compromisos que van a ir en cada plan de acción atamos cada propuesta de la ciudadanía o de los actores en general a alguno de los ODS entonces definitivamente si tenemos en cuenta el ODS 16 es tal vez en el que más aterriza el modelo de gobierno abierto y hemos intentado tal vez no dar el cumplimiento a este objetivo pero sí generar avances y también un terreno fértil para que se pueda construir una fortaleza desde las instituciones y la justicia social Creo que aún falta un camino para lograr este cambio de mentalidad porque además existe mucha rotación dentro del servicio público entonces hemos tenido varios programas y varios compromisos que han permitido que la ciudadanía pero también los servidores públicos puedan de alguna manera acercarse a este concepto de gobierno abierto además de vivirlo de hecho la academia también ha participado en el caso del Instituto de Altos Estudios Nacionales nosotros tenemos de manera permanente y periódica un curso de transparencia e integridad pública en el cual también abordamos temáticas relacionadas a los principios y a los ejes de gobierno abierto y